Hola a todos y aquí os traigo otro vídeo más de FIFA 16 y esta vez os traigo a Carvajal que ya sabéis que le he fichado porque bueno los que veis los streaming y demás pues ya sabéis que veis a los jugadores antes de que os traiga el vídeo específico con el jugador porque bueno ya sabéis que dentro de nada sale Black Ops 3 y queréis que os iba a la campaña en directo y toda la movida y también tendré que jugar ya sabéis que los primeros días hace mucho de probar armas y demás y es un juego que encima con los zombies y demás pues ya sabéis que hasta que pillas una estrategia hasta que probas lo que son las armas y todo el rollo ya sabéis que también es diferente las armas como van en el Black Ops 3 que en el modo unvijugador que lo que son los zombies así que es un día de cuando salga es un día de muchas pruebas y luego encima con la campaña y toda la movida pues ya sabéis que me tengo que centrar mucho en lo que es el juego y por lo tanto FIFA lo tengo que dejar de lado así que tenemos que ir fichando jugadores cuanto antes y bueno está Carvajal que la verdad está bastante bien pero bueno es de medio 81 lo único que tiene bastante ritmo y mete bastante goles porque como ocurre tanto pues aunque no tenga mucho regate pues a lo mejor de repente te sale se desmarca va un huevo y le puedes pasar el balón y más o menos te sale marcar gol a no ser que el porteo sea el típico Kamikaze que se te tira las piernas que bueno entonces si eres un poco listo pues puedes intentar que le saquen roja y demás aquí ya veis que me hizo falta lo que es el portero que por eso os digo que algunas veces le puede buscar a lo que son las cosquillas al portero pero bueno los árbitros sobre todo lo miro yo en temporada bastante alta la verdad les cuesta sacar tarjeta y pitar falta ya vamos no os podéis ni imaginar o sea que lo veo yo que lo complican aparte de que los jugadores del otro equipo sean buenos así en plan de que suba las medias sea más complicado porque falle menos y demás o sea te hacen como un poquito de trampa lo que son los árbitros en plan no te pito esta falta no te pito tal y luego de repente te saco una tarjeta amarilla es que en el FIFA es muy fácil saber si hace falta o no porque como hay un botón que se le hace falta así sé que no le he dado no le he hecho falta es imposible porque no ha dado el botón o sea que hay muchas veces que se equivocan en contra tuya y demás que te hacen un poquito lo que es la cama y te hunden el partido porque claro imagínate te empezaron a sacar tarjetas amarillas a mí me han llegado hasta expulsar un jugador por una gilipolle es increíble así que te lo complica mucho pero bueno carvajal ya sabes que lo que ya sabéis que lo hiciste para tener recambios de lateral derecho que ya sabéis que tenemos a Arbelova y dije pues bueno voy a afectar a lo que es carvajal para tener un lateral derecho o sea de momento no sé o sea necesito a alguien de más media porque que me defenda más ya sabes que tenga mejores atributos con carvajal estoy muy contento por el ritmo que tiene pero realmente también necesito un sustituto porque es que realmente sólo tengo a Arbelova que es que Arbelova no me convence porque es que tampoco es que sea malo pero sabes cuando llegas a una determinada temporada alta y sobre todo contra el online no me termina de convencer o sea no es que sea malo del todo pero necesito gente que corra mucho más que defienda mucho mejor y es lo que hay es de media ostenta o sea que tampoco para ser de media ostenta tampoco se le puede pedir mucho más no sé qué jugador ficharéis creo que ya llegará a un punto en el que creo que tendré que fichar incluso a tíos de ligas extranjeras lo siento por la química y demás encima el otro día me equivoqué y también en medio del directo lo que es en la liga del entrenador y le he puesto creo que es la liga americana porque es la mls o una cosa así así que creo que es la liga americana le cambié de liga o sea estoy seguro que la liga vva no es porque le cambió lo que es el atributo así que le tienen que volver a buscar lo que lo de la liga vva pero un poquito más para adelante pues ya sabéis que os lo he comentado los streaming y demás y ya sabéis que os dejo siempre lo que él ahora debajo en el vídeo pues ya sabéis que estamos intentando fichar a lo que es karim benzema para renovar al viento se al viento es un jugador corre comina sobre todo para empezar pero claro para empezar ya llega un punto en el que necesitas un tío que tenga todavía más ritmo que el viento que tenga mejor tiro que tenga mejores cosas y bueno está bastante bien pero no se lo puede pedir más y ya no vale para más y tenemos que cambiar la s porque bueno tenemos a abierto ya torres que son los dos de media 79 pero el que no es oro brillante como lo digo yo es el billeto entonces dice voy a cambiar a ese luego tengo otro que no es de oro brillante que es el gabi que también lo cambiaré por si acaso me lo quedaré por si acaso le sube las medias y demás pues tendré por ahí y luego tenemos aquí los navas que tampoco es de oro brillante que no sé por cuál le cambiaré porque tengo pensado a la cabeza lo han mirado por dejea o curto a o por noye ya tengo que ver cuál es de esos fichos porque va a ser o sea el mejor portero que hay de media no yo ya tengo que buscar al que en un futuro será el sustituto de noyer que ahora mismo será el portero titular que ya sabéis que tenemos fichados a bravos a que bravo de momento va a estar ahí que los navas como digo también me lo quedaré porque o sea con lo que está haciendo una madre tiene que subir la media seguro y va a valer una pasta o sea que no lo va a vender ahora o a lo mejor en el futuro hasta me interesa utilizarle y nada ya sabéis el equipo ahorita si nos vemos en el siguiente vídeo adiós